Estamos de regreso, gracias por quedarse. Seguimos hasta las 8 de la noche en la pantalla del 10 con Mirá Canal U. Si te perdiste hasta el momento del programa, bueno, lo podés ver nuevamente a las 10 de la noche en la pantalla de Canal U. Así es. Y hoy nos está acompañando Oscar Arias aquí con nosotros. Ya lo hemos comentado con ustedes, él tiene un trabajo social desde hace más de 30 años. Si les parece, para ir rápidamente al grano, porque después si no nos quedamos sin tiempo, vamos a ver un informe de los 23 años que ha cumplido hace poquito la Luciérnaga. Allí está nuestro compañero Martín Reinaldi haciendo precisamente un móvil en vivo hace algunas semanas, nada más. Como para contar un poquito en qué está la Luciérnaga y meternos un poquito en lo que es la historia y la trayectoria de Oscar Arias. 20 de julio de 1995 empezó esta historia. Calculo, calculo que no se imaginaban que iba a ser tan, pero tan grande, iba a ser tan grosso lo que iban a lograr. A él no le gusta salir en cámara, pero lo mismo lo voy a convocar, obviamente. Héctor Suárez, ¿cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. Bueno, qué linda jornada que estamos viviendo hoy acá. Veo que están renovando el patio, ¿no? Sí, estamos renovando. El muralista nos dice que es un abrazo de amor a los jóvenes de la Luciérnaga. Es la idea de, a ver, los organizadores de la vida son el trabajo y el amor. La Luciérnaga es un espacio de trabajadores, de trabajo, y es un espacio donde hay mucho amor entre los canillitas, entre todos los que trabajamos, entre toda la comunidad de Córdoba, que nos brinda su amor para poder colaborar en un proyecto de vida para que nuestros jóvenes se pongan de pie y puedan seguir adelante. Pudimos construir un espacio donde se le da un lugar a los sin voz, se le da un lugar a los que no tienen la oportunidad de tener un trabajo. No es fácil conseguir trabajo en este momento, no hay posibilidad de trabajo, ni para los profesionales, ni mucho menos para los chicos que tienen una realidad distinta, que vienen de las barriadas más pobres de la Córdoba que nos toca. Y bueno, acá tenemos esto, un espacio inclusivo, de trabajo, de familia. Hoy los chicos hablaban de la segunda familia de la Luciérnaga, y de los hermanos Luciérnaga. Esto es una familia, y esto es lo que organiza para que podamos construir proyectos. La verdad que llegamos acá con, quizá, no con la cabeza de gacha, sino con un problema, con algo, con una angustia, y acá ha tratado de darse una mano, tanto la gente que trabaja en el tema social, adentro de la Luciérnaga, bueno, la mami que es fundamental, que es la doña Norma, que nos hace la comida todos los días, lo da el desayuno, ella nos atiende, es nuestra mamá, ella es nuestra madre. Así que, y bueno, y los chicos que somos hermanos todos acá. Yo veía, me repite mucho la palabra hermanos, y me lo dijo Héctor también, en el tema de que se da una familia. Estando juntos acá en convivencia, se siente el corazón de todo, ¿no? Es más que una amistad, lo que acá tenemos entre todos. Somos muy compañeros, a la vez. Un familión enorme, ¿eh? Claro, una familia como de todo, así, bueno, también le damos gracias a Leto. ¿Cuántos Luciérnagos hay ahora, en este momento, en total, en total, en toda la familia? 30 y 40. 46 activos. 46 activos, y después más todos los equipos que laburan y demás, ¿no? A ver, venga. Son 46 jóvenes activos, y después hay otro grupo de jóvenes, que son unos 20, 25, que van, que vienen, que por ahí vienen una semana y desaparecen un mes, pero que son parte de la Luciérnagos, de la familia. Y tenemos, a ver, también es importante saber que hay lugar para más chicos, si hace falta, si algún pibe necesita laburo, y no está encontrando dónde hacer la moneda para sobrevivir, y darle de comer a su familia, tenemos como más lugares para compartir. Bueno, ahí estaba, le veía la cara a Oscar mientras veía el informe, esto fue hace poquitas semanas, cuando se cumplieron los 23 años, los primeros 23 años de la Luciérnaga, que se inició allá por el 95, con una idea que era esta, Oscar. ¿Lo imaginaste así? ¿Se fue dando? No, no, de todos modos, yo ya llevaba 10 años de trabajo social cuando largamos la Luciérnaga, y, a ver, uno tiene, como en los proyectos, tiene que poner una buena semilla, y después adquiere vida propia, ¿viste? Entonces, una vez que eso prende, como prendió la Luciérnaga, en los cordobeses, en el año 95 también, la coyuntura, ¿te acuerdas? Los malditos bonos esos, los lecor, no me acuerdo que teníamos una crisis que fue la antesala, al 2001, y que hoy sentimos un poco de dolor a esos momentos, ¿viste? Y se nos pone, realmente uno, lo que está pasando hoy, lo viven muy mal desde lo físico, porque, ¿viste? Es como una memoria física que se tiene. El nivel de angustia que se traslada también en el cuerpo. Exactamente, ¿viste? Empezás como a recordar desde lo físico, y es medio complicado no angustiarte, porque también sabes que hay que ser, digamos, más firme que nunca en las convicciones y en el trabajo. Y, claro, fue una respuesta a los pibes limpia vidrio que los llevaban por portación de cara en su momento, y que ellos, yo me acuerdo, trabajé mucho con ellos y no me daba cuenta que lo que, digamos, no me daba cuenta hasta un momento en que pude escuchar, digamos, por eso yo decía escuchar, ¿viste? Ahí que tenía la consigna. Dentro de todo lo que decían que, si ellos tenían una fuente de trabajo en donde ganaran lo suficiente y no los metieran en cano por portación de cara, todos los servicios que yo les brindaba desde el Estado en su momento, los resolvían ellos solos. No necesitaban que yo los lleve al cine. Iban ellos con su familia porque eran sostén de familia. Entonces, esta fuente de trabajo a medida, como dije al principio del programa, de un grupo de la economía informal de pobreza muy estructural todo fuera del sistema de educación formal, siendo sostén de hogar, con problemas, muchos casos de desnutrición, que habían tenido experiencias de trabajo infantil con todas las secuelas que eso lleva, era complicado, digamos, plantear una solución y la tenían ellos, una fuente de trabajo alternativa. Hoy por hoy el motor de esos chicos del año 95, muchos de los cuales, hoy su nombre me lleno de orgullo cuando los veo siendo protagonistas, digamos, en sus barrios, en una escuelita de fútbol o en el gremio donde trabajan, digamos, esos seres que eran considerados desahuciados en su momento y para ellos había políticas de represión o de encierro, tenían un capital muy importante en cultura de trabajo y en amor por su familia. Ese es el motorcito. Y ese motorcito, yo simplemente lo que hice en estos 20 años fue, digamos, tratando de cuidar el proceso, que no se distorsione. Yo creo que la clave de un dirigente es que no se corrompa, no en términos de que no se chore, que eso es fundamental, la lucierna se autogestiona económicamente. De lo que sale de la revista se paga el centro comunitario, se pagan los psicólogos, ¿sí? O los psicólogos, doña Norma, cobran desde lo que surge del producto de la revista. Entonces, pero sobre todo la misión. Eso es decir, los chicos no son rehenes. Esos chicos que trabajan ahí... El espíritu con el que nació y con el que está siguiendo. Tal cual, ¿viste? Siempre, a veces, las instituciones tienden a desviarse porque aparecen nuevas tentaciones, ¿viste? Del tipo que sea. Hoy por hoy, yo tengo la felicidad, por eso decía, como un proyecto de vida, que el rol que me toca en el Estado era lo que pedíamos hace 23 años, que se hagan las políticas que hoy se están implementando. Entonces, que me llamen y me digan, bueno, tú eso que reclamas durante 20 años, vení, hacelo, ¿sí? Entonces, Mariano, para mí, es una luciérnago. La luciérnaga es un Mariano, por decirlo. La casita comunitaria, el nylon, tiene todo que ver con lo que uno aprendió en la luciérnaga. Por eso es tan interesante acompañarlos desde una política pública. Y bueno, sí, como no voy a estar contento. Estás después de tantos años de trabajo social, de tanto laburo, digo, en tu mejor momento, en el buen sentido de la palabra, en esto que acabas de decir, digo, porque te tocó ser concejal, te tocó estar en la escena. Sí, no me gustó ser concejal. Arrancaste esto. Pero fue un mal necesario. Pero has estado en distintos lugares, digamos, en esta secretaría, de algún modo, es esto, el que permite llegar adelante. Es mi lugar en el mundo. ¿Sos el que va y rompe puertas adentro, cuando uno, che, hace falta de vida, hace falta de esto, hace falta de... No, 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 no. ¿O tenés un rol ya mucho más de visión? No tengo... No, esto, a ver, porque tampoco, a ver, sería una torpeza caer en una cuestión de personalismo. Acá hay una mirada del gobernador que entiende la seguridad ciudadana. O sea, lo que viene, lo que viene en términos... Hablar de seguridad, con todos los problemas de inseguridad que hay, parece mala palabra, pero hay que decirlo, que ya está absolutamente la seguridad vinculada a la policía, como que la policía va a resolver el tema de la inseguridad, ya murió como paradigma. Tiene que estar la policía. No se puede pensar en una sociedad sin policía. Pero si vos no pensás la seguridad del fortalecimiento del tejido social, no hay forma de tener la avalancha de inseguridad. Por supuesto que, digamos, fortalecer el tejido social no va vinculado solamente a darle herramientas a los protagonistas de cada comunidad, sino va en un contexto, ¿no es cierto? En un contexto. Yo te diría que la articulación de todas las acciones que hacemos para ayudarlo a Mariano, para iluminar la ruta segura en Barrio Marqués anexo, que tuvo mucho que ver, digamos, poner, iluminar 50 cuadras por donde transite el 80% de los vecinos del Nailo y de Marqués para que haya más alumnos en el IPM 338. Todas esas cuestiones tienen que ver con una decisión política muy vertical que arranca en el propio gobernador que hace que las áreas de gobierno entiendan esto que te acabo de decir. Claro, y sean parte de un solo equipo. Si no, no hay forma de que una persona con carisma, con conocimiento, pueda con la estructura del Estado. No, no es un trabajo conjunto, claro, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo, buenísimo, digo, porque la verdad que es un trabajo enorme que se está haciendo y seguramente nos queda mucho para hablar con Oscar. Ya lo vamos a convocar en otra oportunidad porque nos queda corto. Sí, es corto. No, pero realmente toda esta crisis del dólar a 40 está afectando mucho a la luciérnaga. El papel, el que es el insumo, el insumo se disparó de 35 mil pesos mensuales a 60 mil. Duplicado. En dos meses, en dos meses. Entonces, o sea, lo que le pasa a las pymes, que las pymes están, se consideran ya desahuciadas, es una realidad hoy por hoy instalada también la luciérnaga, por lo tanto, por supuesto, apelar a los cordobeses que la van más que nunca porque la revista es el motor de la luciérnaga. Está claro. Bueno, buenísimo. Así sea. Para tenerlo presente y transmitirlo a nuestros televidentes, que nos van a acompañar a la pausa. Como hacemos con todas, tomar la difusión para ayudar también desde el lugar que nos toca. Nos vamos a la pausa rapidísimo porque nos quedamos ya casi sin problemas para volver luego y despedirlo a Oscar Arias. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal!